Estoy limpiando el pajarito, le está cayendo el chorrito encima, le quita el agua, la comida y todo Mira, 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 le encanta ponerse abajo del chorrito Es una cosa, el animal, que le encanta, de verdad Está haciendo una muda perfecta este animal, de verdad Mira que valiente, un pájaro muy valiente, eh, muy valiente Vamos para afuera y veis viendo algo, ¿de acuerdo? A ver que me calce, así Que mira como está el tiempo, que nos ha llovido, nos ha quedado una esa de agua, pero casi todo barro Para ensuciarme la piscina, no es por otra cosa, ¿seguro? Pues nada compañeros, no tengo nada nuevo que deciros, no tengo nada... Bueno, sí, escuchad, he estado hablando con un compañero, bueno, un suscriptor de aquí de YouTube Y bueno, tiene el hombre 69, 70 años, ¿de acuerdo? Más o menos esa edad, arriba, abajo Y él ha dicho de que los pájaros, la verdad que yo lo admiro a este hombre Mira como le pega, este es joven también Mira, mira, mira La verdad de que cuando me hacéis la pregunta Y que cuando empiezan a repasar, con un mes ya tienen que estar repasando Si están criados a mano, eh Ahora, si están criados por los padres que no los ha sacado de la jaula Eh, dos meses, tres, no te los quita nadie Pero bueno, la muda de momento está yendo lenta Vale, os explico lo que me ha dicho este hombre Ico, soy suscriptor tuyo Veo mucho tus vídeos Y yo te quería comentar una cosa Estoy de acuerdo con que no les promozco Es que no les pongo nada de azúcar Nada de azúcar, ¿de acuerdo? Nada de azúcar es una manía mía Yo sé que el azúcar no va bien para las personas Menos para los animales Además una cosa tan chiquitita ¿De acuerdo? Y me ha dicho, dice Yo te doy un consejo En época de muda Vale, en época de muda En el ecuador de la muda O sea, a mitad de muda Yo de ti un día cogería y le pondría magdalena Para los azúcares Que ellos se quedan muy abajos Ellos bajan mucho ¿De acuerdo? ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas sin vergüenza? Y eso he hecho Lo que sí que me ha recomendado Que la magdalena se la deje puesta Solamente una hora Quede lo que quede Una hora y fuera La magdalena Ellos sabrían picar ya lo que necesitan Lo mismo que muchas veces Tenéis los pájaros colgados en la pared O lo que sea Y están picando la pared Por el tema del calcio Muchos piensan que para afilar el pico Mira el mixto ¿Ves? Ellos tienen la magdalena Lleva 20 minutos la magdalena puesta ¿Vale? Ahora en 40 minutos Cojo y se la quito Y le doy el azúcar justo ¿Vale? Yo sé una cosa que no sabía Yo pues les pongo mucha fruta Les pongo mucho verde Y agua no Limpia No les pongo otra cosa En épocas de muda Ellos lo que necesitan es eso Potenciar la comida ¿De acuerdo? Pero bueno Esta persona Es una persona Que le confío en ella Y ha dicho Pruébalo y verás Como los pájaros Los tendrás más activos Si le pones Un mínimo de azúcar En la muda Y la verdad es que Hoy es el primer día Le lleva 20 minutos La magdalena ahí Y ahora en 40 minutos Se la quitaremos Y a ver que sale Pues nada compañeros No hay nada nuevo que decir Aquí hay menos Menos jilgueritos Porque hemos Sacado Y hemos puesto ya en jaulas Para que se vayan Famalizando entre ellos Entre canarias Entre canarios Entre jilgueros ¿Sabes? A los mixtos también están ahí Quitando una mixta Que hay aquí ¿Vale? Quitando esa mixta Está saliendo chulísima ¿Qué os parece? Qué buena foto Mira el renegón ¿Renegón? ¿Qué pasa tío? ¿Qué? Pues nada Aquí hay dos solos Con el renegón Siempre me gusta Meter algunos jóvenes Con un adulto Una para que estén tranquilos Porque ya saben Que cuando son jóvenes Lo único que hacen Es jugar Para arriba y para abajo Eso lo sabemos todos ¿Verdad? Muy chulo Muy chulo Están echando ya la pluma Estaban calvos del todo No tenían ni una pluma En la cabeza Pero bueno Ya van sacando Mira que abas tienen la cola ¿Ves? Eso es lo que os digo yo Lava las machas blancas De la cola A ver si se pone otra vez Mirando para la pared A ver Ya se ha bajado El tío Bien Vale Muy bien Mira ¿Los veis las abas blancas? ¿Eh? La cola Pues eso es lo que te dice Que es un machazo Mira como va este Mira como va este Sin vergüenza Que no para de cantar el tío Observar Que chulada de pájaro Este va a ser Me encanta De verdad Os lo digo en serio Me encanta Y nadie también Esperando a que llegue Ya el domingo Para traerme Los portadores Para mutados Y vamos Y ya para el año que viene Pues A ver si podemos meter Un par de parejas más Más lo que saque este año Con los portadores Luego también quería La última Anidada Con los portadores Mezclarlos con parva O por ejemplo Este que me está saliendo Con la uña blanca Que no sé si lo veis ¿Lo veis? La uña blanca Todas negras Menos la del medio ¿Lo veis? Eso es lo que os digo yo ¿Vale? Y encima está saliendo Abajo de la garganta La mancha esa blanca ¿La veis? Que corta la máscara Abajo del pico ¿Vale? Pues vamos a ver Si tengo suerte De momento yo estoy contento Con ver un pájaro Con las uñas blancas ¿Sabéis? Todas negras Como el carbón ¿Lo veis? Menos la del medio Y la pata de la izquierda Más blanca Que la de la derecha ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Vamos a ver Vamos a ver De momento mira Y ahora a ver si se deja ver Y veréis que debajo del pico Tiene una buena mancha blanca A ver Tiene ya la máscara alrededor A ver si se deja ¿La veis? ¿La veis la peca? Vamos a ver Vamos a ver De momento Ese pájaro me gusta Encima salió macho Perfecto Entonces iré mezclando La última anidada ¿Vale? Los portadores con los parvas Vamos a ver que sale también ¿De acuerdo? Pues nada Saldrá un emo Con Saldrá Algo de Bruno También Bueno A mí lo que Yo ya sabéis que de mutados Y portadores No es que entienda mucho ¿Vale? Es el primer año Pero claro Voy a estar ahí Leyendo a saco ¿De acuerdo? De momento Estoy algo verde En el tema de las mutaciones Y eso Pero La persona que tengo A mi lado Más otro compañero Que tengo en Valencia Y tal Yo creo que me pondrán al día Y aparte El chaval Que también El criador De portadores Y mutados Al que voy a visitar También es un Perfecto Es una máquina El tío Bueno compañeros Pues nada Seis minutos de vídeo No vamos a hacerlo largo Que muchas veces se me quejan Y quiero que comprendáis Que hay mucha gente Que está sola en casa Y me piden De que los vídeos Pues sean algo larguitos Porque se entretienen mucho Y dicen muchas veces Que es tu forma de hablar A lo mejor muchas veces Incluso hace gracia Intento no contar chistes Pero por lo menos Oye si nos reímos un ratito ¿Verdad compañeros? Pues nada Lo dicho Que Feliz martes Nos vemos en el próximo vídeo Aquí os dejo con este Que no sé Ni cómo llamarle Y No sé Os iba a decir una cosa Compañeros Y diciéndome nombre Y el que más me guste Al azar así Ya lo Ya lo pongo yo Para ponerle nombre A este pájaro El domingo En el vídeo del domingo Diré El nombre que le vamos a poner Al final ¿Vale? Miraremos el número de anilla Del pájaro Y ya está Y ese será el nombre Que ustedes elijan ¿De acuerdo? Venga Por lo menos Jugamos un ratito Compañeros Pues nada Estos están de momento bien Muy bien Vale Vale compañeros Pues nada Un saludo muy grande Tetes Y hasta luego Hasta el próximo vídeo Ser buenos Adiós máquinas ¿Vale? ¿Vale?